¿Saben que existe la gluteoplastia? ¿Mari Méndez qué es eso? ¿Tú que no tienes nalga? Me interesa, mi amor, gracias a Dios, pero ¿por qué no nos cuenta alguien experto en glute? Pues les quiero decir exactamente qué es la gluteoplastia. Mejor no. Hay una famosa, una celebridad nacional. Explícalo, ¿qué es? A ver. Esto... Su merced, tampoco es que tenga mucha nalga que digamos, mi amor. ¿Eso lo operaron o qué fue? Esto sería más bien una gluteoplasta. Lo tuyo no se lasifica. Así que vayamos con quien sí nos va a hablar de este tema, además de una manera muy didáctica y yo creo que todas nuestras televidentes y los televidentes van a quedar agradecidos con su explicación. Así que, don Juan, se me sienta también. Vamos con Elizabeth Loaiza hablando sobre este tema tan de boga por estos días en nuestro país y en el mundo. Hace unas semanas, en la red, Elizabeth Loaiza nos contó cómo dos cirugías para retirar biopolímeros la dejaron con una deformidad en sus glúteos. La cicatriz mía quedó en toda la mitad de la cola. Horrible. Me vi y quedé como en shock porque realmente es como si te amputaran una parte de tu cuerpo. A mí me amputaron mis glúteos. Para subir un poquito la cicatriz, que la piel estirara de la nalguita hacia arriba a donde nos diera. Pero un día antes de la cirugía me reuní con el doctor y el doctor me dijo, mira, tenemos dos opciones. Te subo la cicatriz, pero no te queda una nalga grandecita porque el implante no va a poder caber porque se puede reventar la herida y va a ser todo un caos. O te dejo la cicatriz ahí donde está y empezamos en medio de la cirugía a medir implantes. Aquí vemos un bolsillo, muy bien. Este es un tamaño de 375, el que metieron en mi colita. No, yo tengo biopolímero, pero déjame la cola parada y déjame la cola divina y déjame la cola redonda. A ver, están yendo a quitarse un veneno, pero también quieren que las dejen bonitas. Eso no va lo uno con lo otro. Bonitas, entre comillas, pero llenas de biopolímeros. Yo tuve el retiro hace dos años y en dos años los tejidos han cicatrizado enfermo acabando de sacar biopolímeros, de molestar el músculo. Ya les conté que me quitaron 4 o 5 centímetros de músculo y poner un implante en ese momento hubiera sido catastrófico. Desde que reconoció haber sido víctima de los biopolímeros, la modelo se convirtió en una abanderada del amor propio. Por eso, ahora que decidió reconstruirse, muchos han criticado su decisión. Con todos esos mensajes de las redes sociales, yo siempre he incitado al amor propio, pero el amor propio también está el cuidado personal. Y tienes que aceptar lo natural. Entonces, si uno nace con los dientes torcidos, entonces, no, quédese con los dientes torcidos. No, pues para eso están las ayuditas, pero de una manera responsable. Elizabeth Loaiza ha tenido que superar el cáncer y el veneno en que los biopolímeros se convierten en el cuerpo. Esta nueva versión también es una manera de amarse y valorarse. Y verme al espejo y verme con culo. Eso es magnífico. O sea, yo no me canso de verme al espejo, me veo, voy y le modelo a mi esposo, le hago así, le hago así, le muestro la cola. Y me dice, ay, no, tan pinchada con esa cola. Y la verdad, pues siempre he sido feliz y siempre me he aceptado en mis facetas de madre, en mi faceta de cáncer, en mi faceta de sin cola y en mi faceta, obviamente, con cola, que es la nueva Elizabeth. ¡Adiós! Espérense un momentico, yo les voy a decir, es un tema muy delicado y es un tema que creo que nadie puede entrar ni a juzgar ni a señalar porque ninguno hemos pasado por acá. Sí, de acuerdo. Nosotros, todos nosotros estamos enteritos y bueno, pienso yo que también... Tú no canso. Vargas, por favor, que este es un tema serio. Y no sabemos... O sea, ya llegó en parte. ¿Se pueden...? Profesor, y entonces... Por favor, por favor, silencio, que está hablando la niña María Méndez. Y no sabemos, entonces, en realidad, cómo queda no solo afectado el cuerpo, que claramente queda muy afectado, sino también la autoestima. Pero cómo cambia ya la actitud cuando le pusieron la colita. Sí, claro. Es que realmente... Entonces, una mujer que inclusive se gana un concurso de la mejor cola durante ese año, que se caracteriza por tener un cuerpo casi perfecto, con sus nalgas supremamente... Entonces, no, ahora no pienso que podamos entrar a juzgar algo por lo que no hemos pasado de algo tan delicado. No, yo sí quiero entrar a juzgar algo. María Méndez, si me lo permite, señorita... Pues sí, mi amor, tú eres libre, estamos en un país libre. Además, usted es profesor, usted manda provee. ¿Ah? Profe, usted manda. No, lo que creo que sí deben hacer las personas que no han pasado todavía por, digamos, esta situación tan difícil y tan compleja por la que pasó Elizabeth Loaiza, que por fortuna ya superó, es realmente analizar en un diagnóstico si necesitan de verdad pasar en primer lugar por un quirófano a hacerse algo viéndose su figura antes de todo, ¿me entiendes? O sea... Giri, pero permíteme lo que te voy a decir. No necesitaba nada y se lo hizo. Esta semana precisamente me pareció haber una noticia en la que decía que antes de operar cualquier cirujano plástico debe enviar al paciente a una... A un psicólogo. A una evaluación psicóloga. Porque yo digo que si yo he sido víctima de esta situación tan difícil, termino con mis glúteos mutilados y decido operarme, estoy viendo y dejando lo mismo que siempre, mi aprobación en los demás sin la vanidad. Bueno, es otro punto. Bueno, lo que sí creo que definitivamente uno tiene que hacer es darse cuenta si necesitan entrar a un quirófano de cero, de cero, no después, porque pues para evitarse todo este tipo de cosas. ¿Qué quieres decir? Pero pronto... Ella siempre fue muy buena estudiante porque hacía muy bien las planas. ¿Juan? ¡Pau, Pau, Pau! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Una! ¡Venga para! ¡Dos! ¡Señor! ¡Tres! ¡Mientras castiga el señor Juan Pablo Giraldo! Además de la mano. Ponga en la mano porque su mamá firmó para que la cascara. ¡Listo! ¡Marí Méndez! Yo a usted le dije una tarea que tiene que ver con un actor que también... ¿Usted cree que ella la hizo? No la hizo. Ha tenido problemas de salud y por tal motivo... Ayer estaba en una discoteca, yo la vi en redes sociales. Está bien y se quitó una blusa y quedó muy bien. No me lo saco todavía de mucho.